Donde sea que voy ella está, dudo que nos puedan separar Nos atraemos como un imán, le di la luz y me juro lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Estás en todos lados como los Star Wars Llevo una foto tuya dentro de mi papa Que linda te ves si te pones bien napa Todos nos shippean, nos ponen el hashtag Y como quieren tenerte lejito de mi Si siempre me la arreglo para verte Y si supieran que está mejor si estoy junto a ti Esos cabrones no querrían joderme Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Me tienes juzgado como Gorilla Glow Que envidia que le tengo a ese búbalo ¿Quién pudiera estar tan cerca de tu boca y tú? Te va de nuevo como un déjà vu Esperábamos a vernos después de la cool Tipo 7, tipo 8 y vamos pa los Q Cuando preguntan por nosotros te sentís mal cool Yo soy tú y Jordan, juntos somos los Chicago Bulls Ella es una diáloga, solo quiere divertirse La vida la jodió pero ya no quiere estar triste No para los bicheas conmigo no se resiste Estamos conectados por la ley de atracción Me llamas y yo te caigo, tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada te importa ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Baby Look how you know Eh Imagina en la cama Eh Esto es un malo pa' la historia Eh Esto es un malo pa' la historia Eh Si ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación?